A principios de junio inició una nueva orden ejecutiva de Joe Biden que limita las solicitudes de asilo cuando los cruces fronterizos irregulares sobrepasan los 2.500. Después de esta información que no ha sido clara, organismos de la sociedad civil en Tijuana levantan la voz hacia este movimiento político. El objetivo es dar a conocer nuestro sentir, nuestras perspectivas como asociaciones que trabajamos directamente con la población impactada por estas políticas porque no es una política nueva, es una continuación de políticas que se han venido implementando como el MPP, el título 42. Entonces es algo que ya hemos experimentado y que sabemos los impactos negativos y lo que queremos es pronunciarnos en contra porque sabemos el impacto que va a tener en las personas migrantes y también en la capacidad de las propias asociaciones de atender a la población. Para muchos activistas México se ha convertido en una frontera para limitar el acceso a los migrantes. Esta política de disuasión y de militarización, como mencionaban algunas compañeras, ahora la frontera se ha trasladado hacia Tapachula, Tabasco, Ciudad de México y el gobierno mexicano a través de la Guardia Nacional, el INM, están haciendo todo lo posible para negar el libre tránsito que es un derecho de las personas e impedir que lleguen a la frontera norte. Los cruces irregulares siguen sucediendo y la comunidad migrante vive estresada en la frontera, a veces exponiendo su vida al intentar cruzar. Estos decretos no quedan claros, hay mucha incertidumbre porque en el momento mismo de la ejecución cambia, hasta hoy día se seguían atendiendo personas por CBP y personas que habían trasladado lo que ellos llaman el muro, que habían entrado de manera irregular o lo que las personas que solicitan así lo llaman entregarse, que se habían entregado a las autoridades. Queda claro también que este es un mensaje de estrés y de terror para algunas otras nacionalidades. A menos de un mes de implementada esta medida, los albergues se encuentran a un 60% de su capacidad. En Tijuana, para aquellos de IW50 en San Diego, Yolanda Morales. A menos de un mes de implementada esta medida, los albergues se encuentran a un 60% de su capacidad.